A este punto el día, busco la huella, que ha de llevarme al rancho de ella. Ya veo el loco del puente viejo, la calle ancha que da al museo. El criollo amigo tiene dos tiempos, hombre fundido, duro y parejo. Acá el areco bailamos huella, simple y sencilla, como una estrella. La 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 simple y sencilla, como el primer segundo. 2 2 2 1 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!